Una vez, antes de presentar una tecina en la universidad, un profesor nos citó en un karaoke para cantar. Ahí, a pesar de lo ridículo que era citar a jóvenes muy desvelados y con una montaña de trabajo por entregar para ponerlos a cantar, también nos preguntó algo, ¿qué reflexión han sacado de la universidad? Así que después de que yo pasara al escenario y cantara muy mal Fortune Faded de Breath of Chili Peppers, dije algo como, me doy cuenta que es vital conocer mis propios límites. Conocer mis propios límites me permite construir sobre ellos, usarlos, evadirlos. Básicamente me da la capacidad de hacer lo que de otro modo parecería imposible. No parece que hayan estado muy de acuerdo con mi idea, incluso el profesor estaba así como de, no. No me debatieron nada, ni nada por el estilo, pues porque al final todos estábamos cansados, teníamos que cantar y de ahí en adelante nos teníamos que ir a hacer la tecina. Supongo que es porque cuando pensamos en los límites, pensamos en ellos como si fueran algo malo, como un tabú, como algo en lo que no tenemos que pensar porque da miedo pensar que haya algo que ya no nos impida ir más lejos. Vaya, es una visión muy religiosa, muy mágica, donde por alguna razón el ser humano no está limitado a nada. Hoy les voy a hablar de este tema, el tema de los límites y cómo superarlos. Les voy a hablar de esto con base a mi experiencia, con base también a que he sido consultor de diferentes agrupaciones y organizaciones, a datos diversos, posturas de diversos autores y sobre todo pues las experiencias reales que me han tocado o que he visto en los demás. Sí, porque lo último que haría sería hacer uno de esos clásicos vídeos de cómo hacerte rico. Yo, que no soy rico, te voy a enseñar a volverte rico. Es decir, les quiero hablar de algo que conozco. Tampoco pues quiero hacer el clásico vídeo donde de todo le echas la culpa a la mentalidad, porque es la cosa más fácil a la que echarle la culpa y lo menos que tienes que desarrollar. No, simplemente todo es tan mágico como si no tienes dinero, si te va mal, si te enfermas, es por tu mentalidad. ¿Quién sabe qué significa eso? No, este vídeo intentará hablar del mundo que está allá afuera, ser práctico, ser directo, ser simple y estar fundamentado. Así de fácil. Primero lo primero, hablemos de las limitantes. Sí, las limitantes no son algo tan sencillo como la mentalidad, las ideas, la motivación. Por desgracia eso es parte de discursos flojos que a menudo te prometen cosas como que nosotros somos seres flotando en el vacío, cuyo único peso, cuyo único problema está en que no estamos motivados. Y ya, eso es todo. Como si el dinero, que es una de las mayores limitantes de todo el mundo, la salud, nuestros círculos sociales y el lugar donde nacimos. Y por último, ahora sí, nuestra mentalidad no tuvieran un peso. Todas estas son limitantes bastante reales. Por ejemplo, aquel que no tiene ni un centavo, por más talento que verse, que exprese y por más que trabaje, mucho de su camino será para obtener lo que esos que ya tienen el dinero, ya tienen de entrada. En experiencia personal, he conocido artistas de gran valor y de gran esfuerzo que se llevan años para obtener algo pequeño. Así también he conocido artistas que no se esfuerzan y que no saben ni lo que hacen, pero que son llamados a colaborar en periódicos, revistas y mucho más, simplemente porque tienen el dinero suficiente para estar en las fiestas y en los lugares indicados. También, pues como ya lo había dicho, la salud. Si eres neurodiverso, si tienes un síndrome, si tienes una enfermedad crónica o si en algún momento de tu vida sufriste una enfermedad que te ha chupado todo el dinero y te ha chupado la energía, es muy poco probable que tengas las mismas oportunidades que los demás. Vas a estar muy limitado y algunas veces esas limitaciones no se van a poder quebrar con nada, porque la salud es de esas tantas cosas que por desgracia no se pueden comprar. Así lo tengas todo en el mundo. Como ya lo dije, también está el entorno social. Nacer dentro de una secta es algo que te puede encerrar durante años, que te puede plantear todo tipo de visiones inexactas, incorrectas o dañinas para ti. Nacer en la cúspide, en la riqueza máxima, también te pueden cerrar en una burbujita. Incluso hay quienes por vivir con todo a la mano se vuelven completos, inútiles. El lugar donde nacemos no solo nos limita, también define mucho de lo que vamos a hacer. Va a definir, en el caso de muchos, su religión. Y a veces hasta el trabajo que va a tener de grande. Es así de sencillo. Y como ya lo habéis dicho, sí, la mentalidad ya entra en un cuarto lugar. Es real. Hay ideas que te pueden marear y confundir. Hay filosofías que tienden hacia la locura, tienden hacia el vacío total, en vez de hacia la acción. Simplemente todo este campo de la mente, de nuestros sesgos, de nuestro ego, nuestro narcisismo, nuestras inseguridades, es muy real. Pero ponerlo en el primer lugar, ponerlo como algo que lo puede vencer absolutamente, o que surge primero y ya luego lo demás viene después, es completamente ridículo. Estas cuatro limitantes generales están en todos y no son independientes una de otras. Están combinadas, aunque tantos digan lo contrario. ¿Por qué? Pues porque queremos tener esta idea de que somos seres individuales y especiales. Queremos tener una fe más o menos religiosa en nosotros mismos, en la cual, como si fuéramos una especie de mesías o algo por el estilo, somos los héroes de nuestra propia historia. Y todo límite, todo problema, todo error que a otros los habría de condenar, podemos llegar a creer que a nosotros mismos no nos va a afectar de ninguna manera, que tenemos ese algo, ese talento, esa virtud. Teniendo bien en mente que no somos los elegidos y que el universo no tiene una fijación especial por nosotros, que somos seres insertos en una realidad que muchas veces no entendemos ni de lejos, ahora sí, ya estamos listos para hablar de cómo superar mis límites, así de forma realista, sin trucos mágicos y esas cosas. Solo un comentario, para darle un toque más dinámico y que sea más fácil de digerir, lo pondré en una lista. Todo lo que diré, tanto lo que es más teórico como lo que es más práctico, requiere práctica, requiere reflexión, porque las vidas son muy diferentes entre sí. Esto no es como una cajita de botones donde si presionas uno pasa X cosa. Uno, para sobrepasar los límites que te imponen tus condiciones económicas, no es tan sencillo como pensar en obtener mucho dinero, así, entre comillas. Mucho es algo abstracto, si vives en un país pobre, mucho es poco si te vas a un país rico, y viceversa. Piensa más que nada en el nivel de vida, o piensa en qué tanto dinero requieres. Así que, lo importante es saber cuánto dinero necesito y para qué. Esa es una gran pregunta que tú debes responder, porque eso de romper límites solo por romperlos es una tontería, pero eso ya lo estaremos viendo. Dos, romper un límite va siendo más y más difícil entre más lejos llegues. A su vez, todo tiene un costo. No se puede superar un límite solo porque aquí estás bien motivado o algo por el estilo. El físico culturista no se pone como se pone solo porque esté bien motivado a romper sus límites, sino que se avienta horas y horas. Tiene una dieta estricta y pues eso, cuesta dinero. Todo eso es tiempo, dinero y pues vaya, concentración que no va a poder usar en otras cosas. Todo tiene un costo. Y claramente, hay un límite real e imposible de abarcar para cualquier ser humano. Normalmente, el límite es biológico. Tú no puedes volar, ¿no? Pero así tampoco puedes trabajar cierta cantidad de horas. Si no, pues ahí está lo que le pasa a las personas que fallecen por exceso de trabajo en Japón. Tres, es ridículo querer superar limitantes de tu comunidad, sociales e incluso hasta nacionales de forma individual. Cooperar es algo lógico y también necesario, pero que se olvida fácilmente ya que requiere capacidad de negociación. Y también se requiere gente de confianza y vaya, la capacidad de confiar. Aquí les pongo un ejemplo rápido. Yo me la pasé años compartiendo casi todo con mi hermano mayor. Gracias a eso, ahorramos mucho dinero que pudimos gastar en nuestro futuro. Por ejemplo, en algún momento él hizo el gasto de mi primer computador personal y le pagué cada centavo tiempo después. Años después, le regalé una porción de una computadora muy superior a la que me ayudó a conseguir. Todo gracias a que me apoyó cuando lo necesité. Así también, yo lo apoyo cuando lo necesita. Gracias a él, existe este canal. 4. El dinero no es lo único en la ecuación ni de broma. De lo contrario, todo recaería en ese pensamiento inútil de conseguiré dinero a cualquier costo, que termina con mucha gente en la tumba o con problemas graves de todo tipo. Cultivar amistades o relaciones familiares verdaderas es una riqueza imposible de medir. Una que no sabes a dónde te puede llevar, incluso más de lo que un buen fajo de billetes podría. Y esto es muy ambiguo porque puede ser desde lograr la felicidad o hasta conseguir un trabajo soñado. Los amigos, las relaciones significativas son una de las más grandes riquezas a las que se puede acceder. 5. La inteligencia sin trabajo es basura. Stephen Hawking era un tipo fiestero que no trabajaba mucho, pero que al enterarse de su enfermedad y al empezar él, su propia familia, se empezó a exigir mucho para obtener un empleo académico y bueno, ganar dinero con ello. De ser alguien que no entraba a clases y echaba bastante la flojera, pasó a ser uno de los nombres científicos más importantes de los últimos años. Así que eso, la inteligencia, por elevada que sea, no es una varita mágica. Pocos actos más inteligentes que dudar de la propia inteligencia. ¿Quién diría que tan pronto como uno empieza a esforzarse, las cosas empiezan a ir mejor? Así que, ¿qué les digo? Es triste ver una y otra vez la historia del tipo que se sabe inteligente, pero que no es capaz de pensar en algo tan simple como pensar que tan pronto como empieza a esforzarse, algunas cosas tendrían que empezar a ir mejor. Y no solo guardarlo a la varita mágica de la inteligencia. 6. Uno de los más importantes. Adáptate. Algo que suena simple, pero no lo es cuando lo estudias y lo piensas. Adaptarse es esa capacidad para retorcer, cambiar, aprovecharse y explotar las reglas del juego para lograr tus propios objetivos. Sobre este tema, Tim Hartford tiene un libro dedicado que se llama exactamente así, Adáptate. Es un libro que lo trata muy bien y lo recomiendo. Pero pues aquí vamos a intentar resumirlo en algo como esto. Un día me pusieron a hablar ante 100 personas, a contarles un cuento. Yo soy introvertido, yo no sabía hablar ante el público y también tenía mucho miedo escénico. ¿Qué hice? Nada, simplemente en vez de pensar en que lo iba a hacer bien, en ser popular o algo por el estilo, pensé en divertirme. Dije, si yo me meto muy profundo en la historia y siento que de verdad estoy en ella y estoy como actuándolo a algo por el estilo, no me voy a dar cuenta que estoy haciéndolo ante tantísimas personas. Al final todo salió bien y me llevé aplausos en mi primera presentación ante tantísimas personas. Así que la idea es que si tú no tienes lo que te piden o lo que tú consideras necesario para eso, de todos modos lo intentes y uses lo que ya tienes. La idea es usar lo que ya tienes para lograr un fin. Cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, intentarlo. No porque tú digas, yo no sé exactamente cómo se hace, sino simplemente decir, bueno, no tengo idea de cómo se hace, pero vamos a ver si con todo lo que yo hacé, con mi capacidad de entender, puedo hacer algo, me puedo adaptar a la situación. Obviamente esto no implica que nunca debas de hacer planes necesitas ir por la vida y como John Rambo, algo por el estilo. No, es bueno hacer planeación, es bueno prepararse, pero la más de las veces la vida no pregunta, la vida no pregunta, llega y te hace y tú tienes que responder. 7. Estoicismo y resiliencia. En muchos momentos de la vida el reto va a ser abrumador o imposible de eludir. En esos momentos la mentalidad de, ¿por qué a mí? Esto no tendría por qué pasar. Y otras más podrían volverse tu peor enemigo. A veces solo te queda respirar y decir que venga el golpe. No esperes que la vida te trate bien, no pienses en si te va a doler, piensa en si es necesario. Aunque claro, también tienes que considerar hasta dónde llega tu carne. No hace mucho me tocó recibir atención en una ambulancia debido a un fuerte dolor en el pecho, que salió de una crisis nerviosa, fatiga, ansiedad y otras tantas cosillas de las que no hay mucho más que decir. Y aseguro que ni de lejos soy el único. Hay muchas personas que, encerrados en el frenesí del trabajo o de la responsabilidad, son capaces de saltarse todo dolor hasta que ya se vuelve insoportable y hasta que ya hay un problema de verdad. También, pues hay que decir que por el otro lado, si logras avanzar a pesar de tus desventajas, tampoco te dejes llevar por la idea de que eres una especie de elegido, de que tienes un algo mágico que siempre te va a funcionar y te dará el éxito siempre. O sea, no caigas en esta idea de sentirte superior a los demás, porque eso solo te va a generar complejos. 8. Nunca pares de aprender. ¿De aprender qué? Todo. Nunca sabes cuándo vas a necesitarlo. Nunca tuve necesidad de aprender la maniobra Heimlich, pero igual un día la busqué y la practiqué solo por si acaso. Un día estaba trabajando, cuando escuché un sonido difícil de olvidar. Mi hermanita se estaba ahogando en la cocina. Bajé las escaleras como loco y tan pronto como pude apliqué la maniobra tan bien como pude. Y por fortuna, todo salió bien. Así, igualmente, por diversión, también aprendí a editar y a locutar un poco, cuando mi especialización universitaria era la investigación y no la producción. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Nunca sabes a dónde te va a llevar un conocimiento. Un conocimiento nuevo es como un escalón. No puedes saber lo que te va a dejar ver ese escalón hasta que no lo subes. 9. Ten paciencia por las recompensas. Esperar resultados rápidos siempre es el camino al fracaso. Muchas veces las cosas más importantes requieren desayunar frustración y cenar la falta de resultados. Porque para que las cosas ocurran, a veces hay que batallar, picar y picar y picar. Ordenar todo hasta que todo esté en su lugar. Entre más grande sea tu ambición, más tardarás y más esfuerzo requerirá. 10. Escucha a otros. Observa a otros. Pregunta a otros. En vez de pensar que tú eres incapaz de repetir los errores de otros, analiza qué puedes hacer para no caer en lo mismo. Tenemos una enciclopedia gigante sobre la experiencia humana frente a nosotros todo el tiempo. Por desgracia, nuestro ego y arrogancia nos impide leerla la más de las veces. 11. Ante enfermedades crónicas, así como situaciones como, por ejemplo, ser neurodivergente, el divulgador, científico y escritor Oliver Sacks, cuya obra recomienda encarecidamente, quien estudió y convivió por años con todo tipo de pacientes de diversas condiciones, dice que lo importante no es intentar vivir como persona normal o vivir la vida normal. No, sino más bien vivir como nosotros sintamos que estamos tan bien como podamos. Es eso, no buscar la vida normal, sino buscar la vida buena. Es el enfoque que deberíamos tener. Tengamos una enfermedad, tengamos una situación especial o no. Aquí, pues, tengo la fortuna de no tener una enfermedad crónica, pero sí he sufrido alucinaciones en varias etapas de mi vida, así como diferentes problemas para socializar por cuestiones de cómo crecí. Y concuerdo con Sacks, si intentas a toda costa ser normal, ser como un molde de lo que tú consideras que es lo bueno, solo vas a terminar perdiendo el rumbo y atrapándote en una frustración que nunca va a acabar. Te toca intentar comprenderte a ti mismo y luego de ello comprender que los demás raramente te van a comprender. Así, con suerte, un día podrás estar quizá con gente que haga el esfuerzo de comprenderte. 13. Tener visión. Quizá lo más importante de todo. Sin una visión, aunque sea borrosa, una visión del posible futuro no solo no podrá superar tus límites, sino que además va a ser inútil hacerlo. El esfuerzo y hasta los peligros de llevarte al límite tienen que ir motivados porque confías en un proyecto, o una habilidad, o una pasión tuya. Ya sabes, te gusta dibujar y quieres dedicarte a ello. Sabes que será muy difícil, pero sabes que es posible terminar viviendo de ello. O también sabes que dedicándote a X ingeniería tendrás un trabajo asegurado. Así que solo tienes que ser bueno en el estudio y pues ya, ¿no? La visión es ser capaz de extrapolar lo que ves hoy a una cantidad difusa de años y luego ser capaz de apostar por ello. No solo decir, uy, esto podría ser muy bueno, sino poner algo de tu parte para que eso se vuelva realidad. 12. Conquista. Si logras algo, por mínimo que sea, celébralo y úsalo para construir confianza para futuras empresas. Hace 18 años celebré a ser mi primer amigo. Hace 12 años celebré estar desarrollando el hábito de bañarme. Hace 5 años celebré convertir mi pasión y mi gusto en un proyecto sustentable, a pesar de que casi todo el mundo estaba en contra. Y hace 3 años celebré que al fin pude reconocer cuando alguien está enojado y qué significaba eso. No presumas ni intentes hacer cosas grandes sin antes demostrar que eres capaz de hacerlo pequeño, básicamente. Porque las grandes conquistas son eso, sucesiones de cientos de pequeños pasos y acciones hechas de forma metódica y disciplinada. Nada más. No es como, voy a cambiar el mundo y ya está. Me voy a volver animador, me voy a volver actor, me voy a volver famoso y ya está. No. Voy a hacer esto, 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 esto. Para el primer paso. Así de fácil. Construye confianza, sin importar que lo hagas poco a poco. 14. El punto fundamental de todo. Hacer, hacer, hacer. No se trata de decir, me estoy esforzando y ya. Se trata de saber qué estás haciendo y de buscar qué más puedes hacer para acercarte a tus fines. Y de buscar qué más puedes hacer para acercarte a tus fines. Las promesas y las buenas mentalidades valen nada sin actos que le respalden. Así que toma la pala y empieza a cavar. ¿Que no sabes cavar? Entonces practica. Que no tienes pala, construye una, pide prestada una, paga una o busca un modo de cavar sin ella. El punto es que tienes que intentarlo. El punto es que tienes que buscarlo. No importa cómo, pero es acercarte a ello. El punto es hacer. Haz algo. Aunque sea pequeño, sin importar lo pequeño que sea, empieza. Hazlo. Busca llevarlo a la realidad. No hay que quedarse tanto con esta mentalidad de, bueno, estoy cambiando porque dentro de mí ya me siento motivado. Ese es el primer paso. Que no te pegue el síndrome de la autoayuda. Que dediques más tiempo a motivarte y a leer y a ver cosas para motivarte. Que el tiempo que le dedicas a aprender y que el tiempo que le dedicas vaya a hacer algo con esa motivación. Seas quien seas, no importa tus sueños, sea ser actor, sea ser astronauta y todo eso, tarde o temprano y cualquier otra cosa más, tarde o temprano vas a llegar a un punto en el que te vas a manchar las manos y en el que te vas a sentir muy cansado. Es normal. Estás consumiendo tu motivación. Cuando eso pase, no busques motivación en los sueños. Busca motivación en que ya estás haciendo. Busca motivación en ese propio cansancio. Busca motivación en todas las consecuencias. Busca motivación en todo el tiempo, todo lo que has sacrificado. Porque todo eso es infinitamente más real que todas las frases motivacionales bonitas que hay en el universo. Pero para terminar este video hay que decir algo importante. Todo tiene consecuencias. Todo tiene su peso. Sin decir esto, este video caería en el más rancio optimismo. Ese donde todos somos como espíritus que nos podemos esforzar y quebrar y nada va a pasarnos. Pero eso es completamente falso. Somos seres de carne. Nuestra mente y nuestro cuerpo se resentirá de lo que hagamos, tarde o temprano. Hoy día, por desgracia, los problemas relacionados al estrés van en aumento a lo loco porque somos llamados a quebrarnos a nosotros mismos. Somos llamados a darlo todo, a sobreexplotarnos y creer que al hacer eso nos estamos liberando. Es necesario decir eso porque si no nos estamos tratando como máquinas, como meras herramientas de nuestras ambiciones. Y no somos eso, somos seres humanos. Ahora, así que, pues para esto hablaré de mi experiencia personal. Como alguien que nació en la pobreza y que de ahí pasó a la clase media. Diré que tengo un problema existencial que creo que muchos más tienen, sobre todo cuando han superado alguna prueba. Tengo la idea constante de le debo todo al trabajo. Sí, tengo una idea constante de que si no trabajo, de que si no me esfuerzo, de que si no estoy rompiendo constantemente expectativas y límites, no valgo nada. Porque ya me tocó estar en una situación en la cual fui invisible. Así como otras tantas miles de personas que en las calles o ahí donde estén, sin importar cuánto se esfuercen, solo porque no tienen ciertos recursos, no tienen cierto éxito o algo por el estilo, son invisibles. Ya me tocó saber que no valía absolutamente nada, hasta que no me quebré trabajando. Todo esto hace que no te quieras detener nunca, jamás. Porque lo único que te hace sentir que vales como persona es estar trabajando, estarte esforzando todo el tiempo, sin parar. Lentamente, el dolor, las enfermedades, todo eso te dejan de importar. Al contrario, puedes llegar a caer en la ridícula idea de que entre peor te sientes, entre más enfermo estás, mejor eres. Lo estás haciendo mejor. O sea, simplemente romantizas tu propio sufrimiento. Y te puedes encerrar en ello, puedes encerrarte en esa visión. Y como ya lo dije a lo largo del video, incluso creer que aquellos que no trabajan tanto como tú, o que no han tenido que pasar las mismas dificultades, son monstruos y son malos. Y que ellos no se merecen nada. Sí, estos son dilemas que puedes tener cuando sobrepasas demasiadas cosas, pero no hay que dejarse llevar por ello. La vida no le debe nada a nadie, porque la vida no es un ente, no es un espíritu mágico del cielo, ni nada por el estilo. Como ya lo dije, la realidad puede ser cruel, pero nosotros podemos ser empáticos. Así que a mí me encantaría decirles que no hay razón para que se en consecuencias de su salud. A mí me encantaría decirles eso, me encantaría casarme con esa visión. Pero por desgracia, para muchos, es la única realidad. Para mí lo fue. Y a mí me dijeron en mil veces eso, no te friegues tanto, no trabajes tanto. Pero la realidad es que si no lo hubiera hecho, yo no estaría aquí. Si estás obligado, si no tienes de otra, viejo, te deseo la mejor de las suertes. Inténtalo y te paso estos consejos, todos estos puntos, que a mí me costaron tanto aprender y adaptar a mi propia situación. Lo único que les quiero decir que al final lo más importante es la visión. Preguntarnos para qué estamos haciendo las cosas. Por la gente que amas, por un sueño, mil cosas. Todo eso es válido. Mientras sepas que lo haces por algo, mientras sepas que todo ese sufrimiento, toda esa explotación es para algo. Si llegas a un punto en que ya no sabes para qué te estás esforzando tanto, tienes que respirar un poco, tienes que alejarte un poco y por lo menos reflexionar. Te lo debes, de verdad. Reflexionar por qué demonios estoy haciendo todo esto. Porque si no tienes una razón para quebrar tus límites, no estarás quebrando tus límites, te estarás quebrando a ti mismo. Bien, eso ha sido todo por este momento. Me causa mucha emoción leerlos y creo que a cualquier otra persona que haya entrado a este vídeo con la pregunta que está en el título, le será de mucha utilidad leer sus experiencias. Cuéntame, ¿cuándo has roto tus límites? Y si alguna vez has sentido que por hacerlo has tocado fondo. Sería muy interesante, de verdad. También, pues, si te ha gustado este vídeo y quieres apoyarme, una manita arriba y un compartido. Y pues sí, también dejar comentarios. Y si me quieres apoyar todavía un poco más, aquí abajito está Patreon. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad, la realidad es frágil.